Música Costamos aquí del ladrillo a la vuelta otra vez Vamos a hacer otro ingesto Aquí tenemos un melocotón Este es un melocotonero viejo Pero por lo que sea Está como enfermo, medio perdido Y es una buena calidad De melocotón o unos melocotones así de gordo Es muy bueno Entonces aquí tenemos unos mamoncillos Y vamos a restaurarlo Aquí con esta Vamos a hacer un ingesto aquí Y ya lo restauramos O lo vamos a intentar Vamos Vamos a ver Vamos a hacer un ingesto aquí Vamos a hacer un ingesto aquí Bueno Vamos a meter una gemita buena Una espiga Esta Esta una espiga Parece buena ya de esta fecha tenemos que aprovechar de ejertar todo este tipo de arboleas tenemos que meter dos espigas porque el palo donde estamos ejertando es más gordo que lo que hay aquí que se pueda meter esta es una buena una buena espiga este punto corta demasiado los cuchillos del ladrillo a la huerta valen para todo bueno esperemos que se haga un arbo nuevo aquí porque este está ya listo para tener ya tengo ya tenemos un injerto de él vaya con el papel va también bueno pues ya está ya está este hecho aquí tenemos otra vareta aquí tenemos de la raíz ha salido esto lo vamos a utilizar también para ejertar aquí tenemos un injerto veis este es de melocotón y aquel de ciruelo veis que hermoso estos son del año pasado ya puesto vamos a le quitamos las puntas porque si no eso llega a lima y no eso no pues ya está ya de él le dio la vuelta bueno y entonces lo que ya lo que lo que